Saludos a Eva Torres de 87 que cumpleaños, felicidades mi amor. Miranda me trajo por ahí, Flanes, ahí está. Gracias Miranda. Saludos atrás talleres de parte de Ángel, allá toda su familia. María cumpleaños, la que cantó ahorita. María, felicidades. ¿Quién más? Filomena está por ahí. Bueno, y ahora quiero darle las gracias a nuestra buena gente de MMM por este especial para todos ustedes, para que la pasen bien hoy en su casa tranquilo. MMM, cuida tu salud y tu bolsillo. Ahora los dejo con Detrás de la Fama, un programa especial, Camino a los Premios Billboard. Nos vemos mi gente, buenas noches.